Si yo veo la tierra, si yo la siento, ¿qué fue lo que pasó? La tierra va cambiando. Hay una capa vegetal que es esta, que es la que conocemos. Mientras va bajando, se va llenando de piedra y van saliendo los pedazos de piedra. Poquito a poquito sigo bajando, encuentro las piedras y comienza a salir el nivel freático. ¿Cómo se mueve el agua por debajo? Pero esta hendidura se fue canalizando, canalizando, porque normalmente el agua de todo el Tazeno se posaba aquí. Y hacía mucha presión aquí. Eso pasa mucho, entonces. Es algo que ellos dicen, es que no me gusta Calderón, es que se ve feo. ¿Cómo convierte un hoyo feo en un diamante para el terreno? Que sería a través del agua artificial. Hoy lo vemos como lodo, pero déjame contigo un diamantico. Debería de ser un agua artificial, pero natural. Natural, que tengamos peces, patos, acomodarlo para eso, pero el espacio necesita ayuda. Le he hecho agua así y no va a funcionar. Pero no debiera de verse, al final el resultado, una piscina ni nada de eso. Pareciera que natural, aunque por debajo tiene ayuda para que exista. Y así automáticamente, entonces la gente viene aquí a ver, a tirarse fotos. Entonces el cáncer lo convertimos en algo extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sigo para acá, viene el terreno, me doy cuenta y puedo entender que abajo la tierra quizá va a seguir bajando con los años. Si no hago algo, esto comenzó como un huequito y lo que se fue bajando, o sea, se fue acomodando. Entonces, ¿qué hacemos? Aprovechamos, acomodamos y que sea algo muy natural. Ya yo voy a explicar más detalles cómo hacerlo, pero se hace y no es caro. Ah, me encantó eso. Sobre las tres ideas que te di. Debiera de ser algo un lago artificial. O sea, el charco lo convierte en lago artificial, porque el terreno evoca un concepto muy campestre. Aquí lo último que quiero es algo que se parezca de la ciudad. Exactamente. Lo último que quiero, porque el sueño de la montaña, que se perciba como montaña, aunque por debajo no sea. Porque lo vamos a trabajar así. Y ahí sigue precioso. Ahora, si no tuviéramos el hoyo, si no tuviéramos nadar esto, hacer el hoyo y fabricarlo, ahí sí me cuesta más. Pero ya tengo un momento en día que ya no lo tengo, voy a acomodarlo como jardín, porque está muy bonito y es bien grande. Antes, entendíamos que todas las 135 talleres de terreno que tenemos, entendíamos que por debajo era igual y no es igual. ¿Cuántas veces hemos entrado en el mar y cuando estábamos en la playa nadando, hay un punto, hay un hoyo y después sube? Así mismo como se comporta el mar, la tierra, abajo del agua, que sube, baja, que nunca es plana, así mismo se comporta aquí la piedra. Abajo del terreno, si esto es una persona, Carla, abajo del terreno hay una capa que es la capa de grama, la que vemos, la que pisamos. ¿Ok? Esto es una persona. Y más para abajo hay una capa que normalmente es arcillo-tierra y aquí abajo es que vemos la piedra. Pero la piedra no se comporta así. En algunos puntos la piedra sube, como en el video que vimos, en la erosión, y en algunos puntos la piedra baja. Entonces lo que necesitamos saber, en este punto, cuando llegamos a la piedra, vamos a bajar 40 centímetros más y aquí es que vamos a apoyar la casa. Eso con el tema del geotécnico. El geotécnico, me voy a decir también, el tipo de tierra que tenemos, si es cohesiva o no cohesiva. Ustedes ven un pastel, cuando está frío, congelado, yo lo corto, el pastel saca un tramo y se mantiene durito. Y hay otro que yo lo corto y se levanta. Esa es la diferencia. También cuando llueve, aquí, Jocelyn, ¿qué tan rápido bajo el agua? ¿Qué tan rápido absorbe? Y yo me voy a dar cuenta de qué tipo de estructura tenemos que usar abajo. Con el estudio geotécnico, ¿te das cuenta de eso también? Ah, sí, importantísimo. Pero vamos a hacer la perforación del geotécnico en los tres puntos donde se vaya a apoyar la casa. Se usa un sistema, Carla, que se llama de triangulación. Por ejemplo, si la casa fuera cuadrada, que no va a ser cuadrada, vamos a hacer una perforación exactamente dentro del terreno, en los tres puntos, así. En este no. Se hace una triangulación. Y en esos tres puntos vamos a bajar por lo menos siete pies. De esos siete pies que vamos a perforar en esos tres puntos dentro del terreno, vamos a sacar muestras que se llaman sondeos, que se llaman probetas. Esas probetas se mandan al laboratorio y la bauteta nos da los datos y las sugerencias para la estructura. Depende del tipo de casa, el peso que tenga de la carga viva o muerta. Nosotros somos la carga viva, nos movemos. Los muebles son carga viva. Los carros se mueven. Y la carga mueble es la estructura. Depende de eso. Entonces definimos cómo debe ser la estructura. Porque no todos los muros aguantan peso. Hay muros que sí van ante una responsabilidad estructural. Hay otros que sencillamente fugen como división. Entonces ahí llevamos el presupuesto para mejorarlo. Yo puedo ayudarle a ustedes a poder lograr el proyecto. Cada vez que vemos una casa o que tenemos un plan, es así que funciona. Yo digo, Calderón, conceptualmente, en la cabeza, yo le decía a Jocelyn, el ching de dinero que tengo que voy a gastar en la casa, con este dinero que yo voy a hacer mi sueño, pero no estoy comprando la casa con dinero. Estoy comprando la casa con todos los años de vida que yo tuve que pasar para poder cambiar este tiempo de mi vida por dinero y encontrar la casa. O sea que lo que yo espero recibir de la casa, lo que yo espero, es que la casa no me devuelva dinero, sino que me devuelva la vida que perdí para poder lograr, entenderla. Y viví mis retiros con eso que siempre soñé. Y vivir y darme cuenta al final del camino ya, que el dinero no es que da la felicidad así. La felicidad se da en la comunión. En cómo yo me puedo compartir con Julio, con Johnny. ¿Cómo se puede la familia? ¿Cómo no aceptamos? ¿Cómo dice Carla? Yo voy a dejar que también Johnny tenga su espacio. No entiendo la herramienta, ni sé, porque no la entiendo, pero yo sí entiendo que Johnny a través de herramientas encuentra la felicidad. No me gusta la piscina, pero sí sé que mis hijos a través de la piscina encuentran ellos la felicidad. Y Julio dice, yo no entiendo las flores, ni la cocina, ni me importa mucho, pero sí Jocelyn encuentra la felicidad. Entonces, son instrumentos como la casa o el lugar que nos ayudan en contra. Lo que esperamos de la casa es la felicidad. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Verdad? Ok. Entonces, teniendo eso claro, dentro de las cosas, ese plan no se da, Johnny, cuando parte del dinero que tengo lo comienzo a gastar en cosas que no son relevantes para mí. Si yo no puedo entender los gustos de Jocelyn, voy a meterle mucho presupuesto en cosas que para ella no son importantes. Una casa tiene 20 ambientes, 20 ambientes. Yo le pregunto, Jocelyn, ¿cuál es el más importante? Jocelyn me dice, Calderón, yo soy fan de la cocina. Para Jocelyn, el ambiente principal es la cocina. Se supone que cuando cojo el poco presupuesto de Jocelyn para hacer la casa, le tengo que dar mucha gasolina a la cocina, que es que está el número uno. Y quizá dejar de último, aquí, que la marquesina sea techada, porque eso le da igual. Jocelyn no encuentra la felicidad porque el carro cojo asombro, no. Ojalá el carro se pudra y yo tener mi cocina. ¿Verdad que sí? Pero cometíamos el error que si lo hacen en función a los gustos de Calderón, Calderón dice, no, es que Calderón es fan de los vehículos, y Calderón quiere una marquesina con 8 vehículos techados. Entonces yo gastaba el dinero en función a los gustos míos, y Jocelyn desperdició su vida gastando en cosas que no son relevantes. Por eso parte de este escrutinio es poder entender los gustos de cada uno por separado. Ahora, en los gustos de Jocelyn y en los gustos de Johnny, de Carla, del señor Contreras, de Julio, hay cosas que son en común. Hay elementos que están aquí que comparten. Bien, hay gustos que son iguales a estos gustos que están aquí. ¿Me van entendiendo? Esos gustos ya yo sé cuáles son. Y en estos gustos, cuando resuelvo esas cosas, esos deseos que comparten en este cronograma, ahora sí encuentra sentido todo. Por ejemplo, cuando tengo que dar este programa de área, de cada uno, tengo que tratar de tomar dinero, de aprovechar la condición del terreno, aprovechar cada elemento del sitio para impulsar el sueño de cada uno.